Estoy empezando a grabar, estoy empezando a grabar, yo estoy grabando Ok, ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Vamos, vamos, vamos! Sin separarse, ok, síganme ¡Esperen, no, no! Apagamos la linterna ¡Espérense! Ahorita no... O sea, va a aparecer el screamer y nos va a ir peor ¡Rápido, rápido! Pero con la linterna apagada ¿Quién es Víctor? ¡Nen, no manches, síganle ya! ¡Ya, adelante! Ok, ok, te sigo, pero... ¡Rápido! ¡Síganme, Víctor! Ok, te sigo ¡Oígante! ¡Síguelo! ¡Estoy siguiendo! ¡Oh, Jesús, tú las guías! Mira, aquí está la primera sopa ¡Ah, qué pedo! ¡Ya tengo una! ¡Ya! Ok, ya ¡Sigamos a Jesús, sigamos a Jesús! ¡Sigamos, sigamos! ¡Mira, la estación cambia! ¡Nos estoy siguiendo! ¡Carajo, rápido! ¡Encendida! ¡Jesús, tú córrele! Estoy corriendo, literalmente ¡Aquí está la otra! ¡Ya la veo! ¡La tengo, la tengo! ¡Jesús, ¿dónde estás? ¡Te veo! ¡Carajo, pero sí pierdo, ok! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver las cultes juego! ¡Sígueme! ¡Vamos, sigues! ¡No te separes! ¡Oh, estoy temblando! ¡No manches! ¡Maldito! ¡Jesús, sigue! ¡Jesús, sigue! ¡Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jesús, ¿por qué no hablas? ¡Jesús, ¿por qué no sigue bien? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Me asusta más la del morado! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Jesús! ¡No veo el morado! ¡Jesús, siguele! ¡Corre! Ah, no sé a dónde vamos. Creo que es para el barranco. Pero el teletubbie no sale más. ¡No miren atrás, no miren atrás, no miren atrás! ¡No miren atrás! ¡Ok! Es más fácil encontrarlo cuando ya tenemos cuatro. ¡No! ¡Ah, pero... ¡Tú sígueme, sígueme! Este es el truco. Aparte de no mirar atrás. Nunca se paren. Siempre continúen moviéndose. ¡Llegamos a la casa! ¡Ah! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Ya colecté otro! ¡No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡La mugrosa es lo que está! ¡No! ¡No! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Ya la agarré! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya! ¡Pobre Tinky! ¡Sígueme! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Cao, co, co! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Uuuu! ¡Qué pedo con ustedes! ¡A dónde el cigarro se fueron! ¡Salgan! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No por eso, güey! ¡No vamos! ¡Ah! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Por acá! ¡Volten! ¡Volten! ¡Vamos! ¡Rápido, Jesús! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Maldito tínquilero! ¡No vamos! ¡Ahí viene, güey! ¡Jesús! ¡Pica la shift! ¡Pica la shift! ¡Para correr! ¿Shift? ¡Jesús! ¡Güey, abahue! ¡Que le corras! ¡Miguel, córrele! ¡Pica la shift! ¡Pica la shift para correr! ¡Ah! ¡No! ¡Rápido! ¡Por aquí no hay nada! ¡Ugh! ¡Rápido! ¡Sigue rápido! ¡Jamás había llegado hasta la casa! ¡Solo dos veces! ¡Rápido, Jesús! ¡Siempre me pierdo en el barranco! ¡Tú sigue, rápido! ¡Corriendo! ¡Sí, corriendo! ¡Miguel, pica la shift! ¡Para correr! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Jesús, ¿qué fue? ¡No están, no están! ¡Roll! ¡Roll! ¡Jesús! ¡Wey, no mames! ¡Ya se fue Jesús! ¡Agarra ahora a Jesús, güey! ¡No mames! ¡Mierda! ¡Jesús! ¡Ah! ¡Estoy perdido, chicos! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡Estoy en la casa! ¡Corre, Miguel, corre! ¡Sígueme, sígueme! ¡Me siguen! ¡No me dejen solo! ¡Sí, te sigo! ¡Tú, Miguel, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, Miguel, sígueme! ¡Chicos, estoy en la casa! ¡Ok, vamos para allá! ¡Miguel, pica de shift! ¡Para correr! ¡Me mames! ¡A la mierda! ¡Estamos en la casa de Jesús! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Ya llegó hasta la casa? ¡Sí, sal arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, estoy arriba saltando! ¡Te vemos, te vemos! ¿A dónde más, a dónde más? ¿Sí o no, Miguel? Ok, ok, los veo, los veo, los veo. ¡Oh! ¡Qué hace, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fíjense! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Líganle! ¡Para ver lo que es jugar en este juego! ¡Líganle! ¡Díganle, por favor! Creo que lo encontré así. Este es el camino. ¡Rápido! ¡Pikashif! ¡Corran, corran! ¡Fíjale, chif, Miguel! ¡Los estoy siguiendo, los estoy siguiendo! ¡Rápido, rápido, rápido! Debemos de encontrar el barranco. ¡Sí, para encontrar el teletubio amarillo, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí ya, más o menos! Con eso, más o menos, me guiaré. ¡Sí, vamos, no, mames! ¡No, no, no, pues! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Oh, un árbol! ¡Sí podemos! ¡Oye! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No volten atrás, no volten atrás! ¡Rápido! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Ca, ca, ca! ¡Fan, armon, armon! ¡Rápido, Jesús! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me persigue un higa, maomi! ¡No manches, corre! ¡Se me salió en la pestaña, no! ¡Ya, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue, maldito sea! ¿Lo vieron o qué? ¡Sí, sí lo vimos! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Corre, corre! ¡Sigan! ¡Niel, pícale shift! ¡Encontramos el barranco, tío! ¡Miguel, vienes atrás de nosotros! ¡Sí, sí, voy atrás de ustedes! ¡Me atoré! ¡Hola, bolón! ¡Ya, sigue, 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 sigue! ¡Solo tenemos tres! ¿A dónde? Es que no sé, en los juguetes de noche pues hay menos niebla, se ve un poco más, pero... ¡Bueno, sigue a Jesús! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Sigue! ¡Ah, que lagazo! ¡Corre, Miguel! ¿Cómo van, chicos? ¡Atrás de ti! ¡Ok! ¡Se me apareció una vez! ¡Qué asco! ¡No! ¡Corre, Miguel! ¡Corre, Miguel! ¡Corre, Miguel! ¡No! ¡No! ¡Esto se nos desquitara con Minecraft un rato ahorita! ¡A dónde, Jesús! Llegamos a las montañas. ¡A dónde más! ¡Y Miguel! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Me manchizando! ¡A dónde! ¡A las montañas! ¡Sube, sube, sube, Miguel! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Súban! ¡No puedo subir, coño! ¡Súban! ¡No me dejen atrás! ¡Osito vivo de mierda! ¡Ah, ya estoy subiendo! ¡Esperenme! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me caí! ¡Miguel, tú quién eres! ¡Ya! ¡Es que está quemando! ¡Esperame! ¡¿Qué?! ¡Ya vamos a la arriba! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Me perdí! ¡Es por aquí! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, no, 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 no! ¡Jesús, rápido! ¡Esperate, Miguel! ¡Ah, coño! ¡Puta madre! ¡No! ¡Rápido, por favor! ¡Miguel, espérate! ¡Ok, ok! ¡Dame los cinco pesos! ¡Son míos! ¡Jesús! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, se destruyó! ¡No, puta! ¡Estoy entre las montañas! ¡Vuelvo a entrar, vuelvo a entrar! ¡Oigan, vayan, vayanse al spawn, por favor! ¡No males! ¡Ah, sí, ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¿Están ahí? ¡No, me atoré en la montaña! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¿Dónde están? ¡En la montaña! ¡No veo la montaña! ¡Me atoré en la montaña! ¡Me caí por güey! ¡Ah, ya salí! ¡Oigan, ayúdenme, por favor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Jesús, eres tú ese? ¿Jesús, eres tú ese? ¿Cuál es ese? Ese que está ahí parado Sin hacer nada ¡Descríbemelo! Está ahí parado sin hacer nada Como que se congeló o algo ¡No los encuentro! Estoy en la montaña ¡Espera! Creo que se nos cayó Muy bien, se nos cayó ¿Qué cosa? La mi... El server La misma IP Vuelvan a entrar a multiplayer Cierren todo y vuelvan a entrar a multiplayer ¿Cómo me desconecto? Alt F4 Alt F4 ¿Cuál es alt? Ah, ya Miguel, tú también saltes Se nos cayó el server Tres Dos Tres